Buen día, este es el Issue número 34, el LabSRF número 16 del Proyecto Horacio, base 2. Dentro de las actualizaciones del día de hoy tuvimos nuestro ByWay Clear Review, donde estuvimos viendo los updates de ambos proyectos. Y durante el día de hoy nos enfocamos más en mostrar un avance volumétrico al cliente para que vaya entendiendo un poco mejor cómo va la composición que nosotros estamos planteando del proyecto. Los procesos en cuanto a los contratistas y demás trámites aún siguen en proceso. Ya hemos recibido unas cuantas propuestas como los planos de los ICTB y aún se siguen trabajando las demás. Entonces, a medida que sigamos haciendo esos planos, lo vamos a ir trabajando. Nuestro CAD para que tenga todos los parámetros que nosotros marcamos para que nuestros planos sigan la línea que nosotros se llamamos marcada en cuanto a estética de nuestros libros. Entonces, bueno, hoy estuvimos haciendo el reposido dentro del 3D, donde el cambio más significativo viene siendo la colocación de luminarias, los productos de aire acondicionado. También unos cuantos cambios que hemos tenido de algunos puntos en el proyecto, como el redicionamiento de algunas estratas y el agregar algunos elementos ya a la arquitectura que está planteada hasta el mundo. Aquí estoy moviendo un poco para que el cliente entienda la relación entre una estrata y otra y cómo desde casi cualquier punto del proyecto se puede observar toda la fachada del piso completo, lo cual nos parece muy importante, más que interesante, porque podemos mantener esta conexión visual y la entrada de luz natural que queríamos mantener en cada uno de los clandos. Aún seguimos trabajando en el tema de las estratas. También está este punto donde de parte del equipo de Horacio nos pidieron colocar esta señalética, creo que ya la habíamos visto. Aquí ya se puede ver dónde está colocada, en estas puertas que realmente son temporales. Igual faltaría, cuando hicimos los talleres, era ajustarla y demás. Y ese sería el programa de actividades que tenemos planteado en cuanto empiece la ejecución. Hicimos este pequeño cinemático para cuando toque ahora enviar el correo al cliente y pueda tener, bueno, este registro hasta el punto en que llevamos el proyecto al llegar de hoy. Para que tenga un poco este planteamiento inicial con el procedimiento de hoy y la relación de los espacios. Igual durante la reunión tuvimos algunos cambios, como nos debería eliminar esa pared que vimos anteriormente con la estrada en la parte superior. También tenemos planteado el reconfigurar el mueble donde se servirá la comida en ese espacio. Aquí en esta columna metálica vamos a colocar un mueble que vamos a diseñar nosotros, que sirva de jardinera, de agoyo. Y bueno, igual seguimos arreglándolos a menos tutoriales. Entonces, bueno, los siguientes pasos serían continuar, vamos a ver los retoques en el modelo. Tenemos que continuar trabajando lo que serían las secciones de todo el proyecto y confeccionar los nodos que estamos proponiendo dentro de este espacio. Como ya hemos visto, son un poco diferentes en relación con los nodos anteriores, pero igual vamos a partir del mismo planteamiento inicial. Eso es lo que dirían que no todo. Gracias.